Presionar métodos abreviados de teclado una tecla cada vez. Teclas filtro. Omitir las pulsaciones al narrador. Hacer que el texto en pantalla se lea en voz alta. Lupa. Ampliar los elementos de la pantalla. Teclado en pantalla. Escribir. Contraste alto. Ver un mayor. Teclas especiales. Teclas filtro. Omitir la tir. Narrador. Teclas europeos. Gracias. 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 Gracias.